Buenas, hoy os vamos a enseñar cómo cambiar el pin de un teléfono Android. Para ello simplemente vamos a menú, ajustes, en este caso sería en el más, pero tenéis que buscar una opción que ponga seguridad, puede estar en el más o puede estar en la primera pantalla que os sale. Dentro de seguridad tenemos una que es definir bloqueo de tarjeta SIM, cambiar pin de la SIM y aquí lo primero que tenéis que poner es el pin antiguo. Le das a aceptar y ahora os va a pedir el nuevo pin que es el que vosotros queréis tener y os lo va a pedir dos veces, lo metemos uno, aceptamos, lo metemos otra vez y volvemos a aceptar y ya está cambiado. De esta sencilla forma podréis cambiar el pin, por ejemplo cuando cambiéis de tarjeta que os viene un pin nuevo y queréis conservar el pin antiguo. Si os ha gustado darle un me gusta y suscribiros a nuestro canal.